¿Qué es lo que se ha hecho? En cuatro horas podemos ver el resultado que se ha tenido, son resultados muy preliminares, pero al momento ya vamos 29 capturas por órdenes de juez, ya están siendo procesados y presentados ante el juzgado correspondiente, se está realizando la requisa en el infiernito, pues en este momento nos vamos a dirigir para poder supervisar y darle cumplimiento a lo que el señor presidente de la República dio instrucción, cómo no generar ningún objeto que le pueda dar comodidad, ningún privado de libertad, debemos de entender y saber de que cada una de las acciones que se realizan está encaminadas y enmarcadas en ley. Entonces, en este momento iremos al infiernito para poder generar esas condiciones y ver que se cumpla lo que se tiene planificado dentro de todo este proceso. Sí, por supuesto, ese es un hecho. Yo creo que hemos venido viendo realmente todas las acciones que se han realizado en diferentes cárceles del país, por ejemplo, Paboncito, el preventivo y algunas otras, donde se ha generado eso mismo, ¿verdad? No hay ningún privilegio para ningún reo y todo es un proceso y lo estamos trabajando, se está planificando, tenemos una mesa articulada con el sistema penitenciario, unidades de investigación, unidades de inteligencia para poder generar este impacto que necesitamos y que queremos tener los resultados de ello.